Oye, como yo feliz, ya está Yo no lo sé, D.A. Tronky Dale, Fili Y en tu mano te has de cumplido No lo sé, D.A. Tronky Que ninguna la has de cumplido Me trae a tu familia Y tu felicidad con el impido Porque antes se te lo pida Y yo odio a tu marido Porque siempre te quiero Que esto fuera incomodante Pero no me suena Yo soy muy fallante Que te falle Y te las acciones Que el amor de nosotros No importa Pero no me suena Como antes Como tú y yo Éramos amantes Y yo no estoy para ensayarte 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 Y yo siempre es una moda Dile que soy lo que siquiera te roba Tengo la constancia Y ya debí, tú me piensas No te atrevas, vengármelo Halo hacerlo como antes Te espero en mi ocasión Quiero que hagas que yo Dile que estás contó Todo lo que comía de ser un beso, como la verdad que terminó el profeto. Déjame llorar como antes, con el mar y yo, que no nos amaré antes. Hoy en el mundo, tú eres el día de hoy, que no me interesa antes. Quieres cantarme como antes, que no tuve ya, que no me amaste. Hoy en el mundo, tú eres el día de hoy, que no me interesa antes. Hoy en el mundo, tú eres el día de hoy, que no me interesa antes. Hoy en el mundo, tú eres el día de hoy, que no me interesa antes. Ahora mírate que tu corazón ante por mí, pero no te supe valorar, bebé te hice mal.